Excelente muchachos, con este encuentro damos por terminada la clase del día de hoy. Nos vemos este próximo jueves a las 9 de la mañana como es costumbre. Les deseo a todos una feliz tarde y miles de bendiciones. Continuamos desde la virtualidad en estas aulas abiertas. Se ha estado en un maravilloso espacio de concertación, de comunicación, de expresión desde las diferentes vistas, sobre todo esto que hoy ocurre en nuestro país. Las situaciones, la pandemia, la coyuntura, los referentes políticos, sociales, que hoy afectan cada una de nuestras regiones. Nos invitamos a seguir continuando en este espacio para seguir construyendo sociedad y demostrar de que estamos hechos como universidad, nuestra Universidad del Magdalena. En la coyuntura que vive el país, siempre hay algo que decir a partir de la reflexión. Por eso la Universidad del Magdalena ha dispuesto las aulas abiertas como espacios de diálogo y debate. Asiste, aprende y sé parte activa en la construcción de soluciones de los problemas que hoy nos aquejan. Los invito a que participemos en estos espacios de aula abierta, el cual tiene como objetivo que podamos interactuar con nuestros profesores y compañeros con referente a lo que está pasando actualmente en nuestro país, de manera de diálogos, debates y reflexiones. El aula abierta es un espacio donde analizamos temas tan importantes para el futuro del país como la reforma fiscal, la pobreza, la desigualdad, el desempleo y cómo estos temas impactan especialmente el futuro de los más jóvenes. Aquí me formaré para comprender la realidad de mi país y proponer soluciones. Estoy dispuesto a formarte y darte la herramienta necesaria para construir soluciones de manera participativa, innovadora y pertenecida a la sociedad. En este momento de tanta trascendencia para nuestra generación y nuestro país, es importante ser propositivos y objetivos. De ahí la importancia de participar de manera activa en las aulas abiertas, para así proponer cambios reales y sustanciales para la situación del país. El concepto de aula abierta propuesto por el Consejo Académico nos permite cumplir el calendario académico actual a través de nuestras clases sincrónicas y asincrónicas. Por esto invito a los estudiantes a que participen más de estos espacios, porque primero debemos informarnos, debemos adquirir conocimiento para así poder construir nuestros argumentos. Te invito a que participes en las jornadas de aula abierta, un espacio para repensar la coyuntura nacional y nuestro territorio a través del debate y la reflexión sin ser evaluados. Este es el momento para que la universidad llegue a los territorios, llegue a las comunidades con las que hemos trabajado en diferentes procesos, comunidades afro, indígenas, comunidades de campesinos. Es el momento para que la universidad llegue a los barrios. Parar sí, pero con sentido. Y a través del aula abierta lo podemos hacer.